Hola hola mis chulas como están bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Karen López y en esta ocasión les voy a mostrar como voy a estar poniéndole nieve a mi arbolito de navidad mi arbolito tiene un año por eso no quise comprar otro así es que les voy a estar mostrando no me quedó perfecto ni como yo quería pero bueno me quedó bien para usarlo otros añitos y después podemos comprar otro pero si tenemos ese arbolito verde por ahí y queremos darle un toquecito diferente pues también lo vamos a estar haciendo bueno como pueden ver en el video en esta ocasión mi esposo me ayudó y lo que vamos a empezar haciendo es arreglando el arbolito de como les explico de yo lo pongo como que muy dobladito siempre entonces vamos a estarle arreglando las ramitas para que nos quede separado este fue un proceso un poco difícil porque mi esposo pues no me entendía exactamente que era lo que yo quería pero en fin en fin ustedes saben pues ahí de él siempre me apoyan mis decisiones locas lo que él se le hizo un poco más fácil y ocurrente fue decirme por qué no mejor te compras otro y dejamos de hacer tanto desmadre aquí en el garage pero yo soy necia muchachas y entonces dije yo no vamos a arreglar este porque apenas tiene un año y ya después pues lo cambiamos pero pues está nuevo mi arbolito y vamos a estar haciendo todo eso con todas las ramitas lo hicimos como por partes está la parte del medio la parte de abajo y la parte que va hasta arriba no estuvo tan fácil hacer esto pero lo logramos muchachas y pues como les digo si tenemos un arbolito y le queremos dar otro toquecito diferente pues lo podemos hacer yo estuve comprando de estos botes que venden en la Walmart no sé si hay otras tiendas pero yo allí fue donde lo compré es un spray y yo de ese utilicé cuatro botes así es que espero porque mi árbol era muy grande pero si el árbol de ustedes es como mediano entonces ustedes pueden utilizar un poquito menos después de arreglar las ramitas lo que estuvimos haciendo fue poner en la parte de arriba lo que era la parte del medio pero como les digo con manos extras ayudando pues todo salió bien yo esto lo hice en la en el garage de mi casa porque esta pintura pues si o sea no es pintura pero tiende a ser casi como pintura y si puede manchar si lo hacemos adentro de la casa nos puede arruinar el piso o la carpeta por eso yo lo estuve haciendo en el garage porque deja como una capa blanca abajo entonces pues yo no quería arruinar mi piso pero como ustedes pueden ver ahí ya casi terminamos nomás falta una parte y es la partecita de arriba miren esta es la nieve que yo he estado usando son esos botes la verdad no somos expertos en eso y mi esposo si ustedes pueden ver empezó como que estaba pintando así con el bote de spray yo traté de hacerlo lo más bien posible que según yo estaba bien pero él como que le agarró el bote como que así como que a lo loco y lo llenó pero como les digo a mí se me fueron cuatro botes pero si ustedes necesitan menos porque su árbol es más pequeño pues también lo pueden hacer vean de esta manera lo único que tenemos que hacer es agitar muy bien o mover o menear el botecito este para que no salga lo que es la nieve blanca y así es como vamos a lograr ese efecto en nuestro árbol y ven así es como nos va a quedar esto es requiere un poco de paciencia muchachas pero el resultado nos queda muy bonito yo se los voy a estar mostrando aquí más adelantito no tal vez es el resultado que yo quería porque ustedes saben que en las tiendas venden unos árboles muy bonitos pero eso es porque eso traen como una nievecita diferente y si estuve averiguando y hay como unas bolsitas de nieve que venden que son diferentes que es como es como se ve como nieve más real pero valía 25 dólares y dije yo no mejor voy a tratar este y si no pues ya para el otro año y vean así es como me quedó mi arbolito como les digo no quedó tan perfecto pero si le damos como ese toquecito diferente y también no se veía muy bien ahí porque estaba en el garage y me pegaba como que mucha claridad de la ventana pero si ustedes quieren ahorrarse un dinerito y darle un nuevo look a su arbolito de navidad es así como lo podemos hacer vean queda muy bonito y bueno mis chulas eso es todo espero les guste mi videito ya saben aquí compartiéndole un poquito de mis ideas ya saben si les gustó regálenme un me gusta no se olviden suscribirse y nos vemos la próxima bye 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 bye